No te va, 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 muchas gracias por venir. Hola, bueno, el invitado que tenemos hoy se llama Maxi Zavala y un fuerte aplauso para el batero. Son los queridos, también son los que hacen que esto es un trabajo. Vamos a hacer una canción que se llama El Libre del Temor. El Libre del Temor El Libre del Temor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!